Nos da muchos beneficios que antes no teníamos. Ella es Evelyn Amora, una mujer cabeza de hogar quien al igual que 23 millones de colombianos está inscrita en el CISBEN y hoy siente el alivio de contar con las ayudas que ofrece el Estado. Mi familia también se beneficia del CISBEN. Hoy, gracias a los cambios en innovación en el CISBEN 4, es posible tener información detallada sobre la ubicación geográfica de las familias en cualquier rincón del país. Estábamos en mora de incluirle avances tecnológicos. Tener la información solo en papel nos impedía tener información en tiempo real. Nos impedía saber en realidad quién necesitaba la mano del Estado. Avances que hoy permiten realizar encuestas con dispositivos móviles, mapas de pobreza al interior de los municipios y reportes diarios de novedades que antes se hacían mensualmente. Por ejemplo, que en una pequeña zona rural, que existía una empresa de un momento a otro, cerrara. Eso, en la década anterior, era imposible ver los efectos grupales. Efectos que ahora se pueden estudiar con mayor facilidad para ayudar a personas como Doña Evelyn y millones de colombianos. Según el Departamento Nacional de Planeación, esta modernización permite que programas como Ingreso Solidario y Devolución del IVA puedan focalizar mejor sus recursos para atender las necesidades de los hogares vulnerables en el país. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.